Una pregunta, acá yo no entiendo nada pero veo en Tending Tropic o gente que habla mucho del tema a Bárbara Díez Uff, no me haga mentir el tema privado ¿Quién es Bárbara Díez? No, no Bárbara Díez es la ex mujer de Horacio Rodríguez Larreta, la ex esposa de Horacio Rodríguez Larreta hay tendencia en Twitter con el hashtag Fuerza Bárbara porque ella, bueno, ayer tuiteó en sus redes sociales y se armó un revuelo importante, ¿no? porque ella no, hasta ahora no había hablado de su vida privada pero me parece que tiene ganas de hablar y mucho Ella se separó de Horacio Rodríguez Larreta Sí, sí, ella está separada de Horacio Rodríguez Larreta no te sabría decir de hace cuánto, pero sí Bueno, salió una información muy ocultada de que Rodríguez Larreta tuvo un hijo con otra persona ¿Correcto? Sí, exactamente Otra mujer Exactamente, en realidad ella no habla de ese tema pero en sus redes sociales ayer, que sorprendió mucho, puso Si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí Perdón, si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público No, lo mató Y dice Palabras de un expresidente norteamericano, puso ella, aclaró Acallaron y taparon Me resigno a creer que da lo mismo No debiera ser esta pequeña quien pone luz Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice La hipocresía de los que se supone nos debieran informar Les pido el yelmo y la armadura a Dios Un ejército de una pequeña Basta ya de mentir Merecemos más Merecemos verdad Que así sea A ver, instalar esto públicamente lo va a complicar a Larreta Claro Se lo digo desde ya Pero desde ya, y no lo esperábamos ahora Porque además muchos que votan a Larreta en Capital son bastante tilingos y tilingas, ¿correcto? Y estos temas es como, mira vos, bueno, miralo A lo mejor esas personas lo hacen, ¿eh? Bueno, después es... No importa, pero si no hace otro, les encanta señalarlo No, pero además es un servidor público Igual, a ver, no se me está escuchando, ¿puede ser? No, si se te está escuchando Yo tengo mis... a ver, Bárbara Díez le está complicando la vida política, no tengo dudas Les mintió, no tengo dudas Ahora, que el que mienta en su vida personal en términos amorosos Mienta en política, dejame dudarlo Porque no quedaría uno No, pero que no se piensa No, bueno Al estar instalado, ya le pegabas para el lado Después tenés que ver la catarata en Instagram de sus comentarios Que ella responde a uno de sus comentarios donde dice No nació ningún hijo, no es su secretaria, es la secretaria de Bienestar y Tercera Edad No nació ningún hijo entonces No, no nació ningún hijo, pero aclara que una de sus secretarias Que pertenece al sector de Bienestar y Tercera Edad Estaría teniendo una relación Entonces sería una fake news el tema de que tuvo un hijo, eso es verdad Sí, sí, ella lo desmintió en su encuentro de Instagram Yo creo que Horacio Rodríguez Areta, más allá de lo que dice Romina No debe estar contento para nada No, esto lo perjudica Porque además es pura imagen Pero además escuchá Él no es de imagen A ver, por ejemplo Hoy está nublado y llama al equipo al par que les ama y se ponen los cuatro Hoy está nublado por culpa del kirchnerismo Esta te va a gustar A Bárbara Díez no le puede poner pauta O si le puso, no le alcanzó Digamos Y estas cosas, por más que no se las pregunten en conferencia de prensa Como está leyendo lo Vicky, circulan Igual Es que no se lo vas a poder preguntar No, pero ya lo sabemos Pero esto cuándo salió, ayer, cuándo lo dijo Ayer, 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 ayer ¿A qué hora? Yo creo que, ya le digo la hora Yo creo que ella salió, no sé, intuyo No sé, porque ella tiene otro perfil, siempre tuvo un perfil bajo Después de todo el lío que, no sé, que se armó al no directamente A ver, yo creo que al ver la oposición, no ir Hace 15 horas exactamente Qué raro que ningún diario ¿Se ve que no están informados los diarios del tema? No, eso sí es la pauta No, sí, pero bueno, no No se van a hacer eco Sí las redes sociales Crónica, popular, que son más de estas cosas Igual, para, 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 claro Había lo que decís porque O sea, a mí me gusta pensar siempre qué pasaría al otro lado Y, a ver, es un tema personal Claro, de la vida personal Dereza Rodríguez Larreta Si ocurriera lo mismo con algún integrante del kirchnerismo Pero estamos en la Argentina Claro, pero un diario serio O sea, vos me preguntás a mí ¿Vos no lo mantenías? Me preguntás a mí, en un país serio No hay que levantar nada Ahí está, bueno Pero en la Argentina, al contrario Es quien más levanta más Totalmente Igual tuvo comentarios de Verónica Lozano O sea, manitos como a te apoyo Que se dedique a los programas de espectáculos Que se dedique a los programas de espectáculos Que se dedique a los programas de espectáculos Pero, perdón, sale publicado la pelea entre Guandanara y Cardi Bueno, que lo cubran los programas de espectáculos Claro Quiero decir que un diario serio Y más allá de la pauta Esto va en serio Cualquier diario que quiera informar políticamente No tiene por qué meterse en este tema Perdón, ¿qué pasó cuando la esposa de Menem se fue de Olivos? Pero ese era un escándalo Me parece que trascendía la cuestión Claro, claro Si tenía un amante o no, Rodríguez La reta La echó de Olivos No es que se fue No, no, pero acá El ligado de Antonietti la echó de Olivos Pero acá no voy al tema del amante Voy al tema de la comparación Que mete ella Y que vos decís que no tiene que ver Pero lo mete ella No, no digo que no tiene que ver La víctima de la cornaleta Digo que los medios No sé si lo van a tomar Porque es un tema de la vida Estrictamente personal Bien Digamos A eso voy, nada más O sea, si Cristina se pelea con Máximo ¿Lo toman? Obvio Sí, pero es un tema político No, se pelean porque Porque madre dijo Porque una quería ir a Chaparral Estaría mal que lo tomen Bueno Está mal Está mal pero lo van a tomar Pero no me gusta O lo tomamos todo O no lo tomamos nada Bueno, que no lo tome nadie Y mirá que estoy hablando De una persona que no me cae bien Igual Para mí hay que ser y parecer ¿Qué querés que te diga?